Pérez de León registra el mejor índice de desarrollo humano en la zona sur y el más bajo está en Buenos Aires. Así se desprende el informe del Atlas Cantonal de Desarrollo Humano, que es producto de un esfuerzo conjunto entre el programa de las Naciones Unidas y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Estadística también de este Centro de Estudios. Este instrumento incluye datos sobre cinco índices de desarrollo humano en los 82 cantones del país, mostrando un mapa desigual e inequitativo en el territorio nacional que se agudiza en zonas rurales y costeras. Veamos datos. El índice de desarrollo humano cantones de la zona sur. Pérez de León tiene 0,743, es alto y está en la posición 38. Golfito 0,729, es alto y está en la posición 45. Osa 0,708, alto, posición 52. Corredores 0,691, es medio y en una posición 62. En el caso de Cotobrús, 0,683, se mantiene en un término medio y una posición 70. Y Buenos Aires 0,620, un índice medio con una posición de 79. Cabe indicar que este cantón es uno de los dos que tiene los menores índices de desarrollo humano del país. En este índice se analizan aspectos como vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Es una medida resumen que incorpora tres dimensiones o componentes. En el caso del índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, Así se mantienen los cantones de la zona sur del país. Pérez Celedón en una posición bastante favorable, 32, con una cifra de 0,654. Golfito 0,618 para la posición 44. Osa 0,566 para la posición 72. Corredores 0,602 para la posición 57. Cotobrús 0,558 para la posición 75. Y Buenos Aires 0,516 para la posición 78. Otro dato que se comparte es el porcentaje de abstencionismo en las elecciones 2022, según cantones en Costa Rica. Estos son los datos. Pérez Celedón, 40,7, un nivel alto. Buenos Aires 50,2, muy alto. Cotobrús 50,08, muy alto. Osa 52,5, muy alto. Corredores 54,5, muy alto. Y Golfito 56,5, muy alto. El Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2022 está disponible a través de www.undp.org y consiste en una herramienta gratuita e intuitiva que permite consultar y descargar los valores detallados de cada indicador, incluido en los cálculos.